Para nadie es una duda que las elecciones en Coahuila y en el Estado de México fueron un auténtico cochinero y que hay que limpiarlo. En el Estado de México, la descarada participación del gobierno federal influyó de manera determinante en el resultado y vamos a empujar lo que se tenga que hacer porque se limpien. En Coahuila, no les quede la menor duda, el ganador de las elecciones es Guillermo Anaya. Lo más viejo, lo más rancio del viejo sistema se volvió a presentar y en un Estado democrático y moderno no podemos permitirnos dar un paso hacia atrás. Hubo un descarado uso de los recursos públicos, de programas sociales y el despliegue de todo el aparato público federal y de los Estados para incidir directamente en los procesos locales. No vamos a dejar pasar las viejas trampas de los mismos de siempre. Y escúchenlo bien, señores del sistema, no vamos a permitir que las normas y la convivencia democrática se invoquen en un lado y se violenten en otro. En Acción Nacional, refrendamos nuestro compromiso con la democracia. Haremos valer por todos los medios que nos da la ley los triunfos que obtuvieron nuestros candidatos en las urnas. Gracias. Gracias.